Esta lucha por el cambio, para un México mejor, es hoy un cambio con rumbo, con un hombre cumplidor, que le dé progreso al campo, y vigor a la nación, que genere más empleos y mejor educación, que gobierne honestamente, con nuestro futuro en mente, que el poder sirva a la gente, que el poder sirva a la gente, la bandida presidente. Que el poder sirva a la gente, que el poder sirva a la gente, la bandida presidente.